Música Fue el día 23 de mayo, despegábamos 12 escuadrillas, la escuadrilla de Capitán Palaver y la mía de las 12 escuadrillas hicimos una sola, que de uno yo, de dos el Teniente Gómez de tres el primer Teniente Luciano Guadagnini y de cuatro el Teniente Rinque despegamos y nos dirigimos al punto de reabastecimiento en vuelo entonces empezaron todos los aviones a llegar al mínimo de combustible todos los aviones se volvieron y quedó mi escuadrilla solamente dije yo no me voy a volver, voy a intentar encontrarlo yo tenía que navegar a brújula prácticamente porque estaban apagadas todas las señales de radioayuda la probabilidad de encontrar la inmensidad del cielo era prácticamente nula pero por ahí venía volando y veo dos puntitos negros y eran los hércules seguimos hacia el norte, pasamos frente a la bahía San Carlos ahí de pronto empezó a saltar el agua alrededor mío miré a la derecha y había muchos buques y dos nos estaban tirando así que di la vuelta por el norte, entré en un viraje Luciano Guadagnini me perdió de vista o sea entre Gómez y yo y Guadagnini Rinque por eso entramos desde distintos rumbos al ataque bueno cuando entramos era impresionante lo que nos tiraban era tanto lo que nos tiraban que yo vi que a la izquierda había una montaña si me voy sobre ese cerro tapo una fragata entonces una por lo menos me deja de tirar así que me fui sobre ese cerro y entonces esta me dejó de tirar y me siguió tirando una sola pero no tuve en cuenta otra cosa en tierra están los de ejército y ahí me tiraron un misil explotó el misil debajo de mí a la izquierda me dice el teniente Gómez que me envolvió una nube azul todo el avión yo sentí los golpes abajo del avión estaba a segundos de tirar la bomba me fui hacia Campo Verde que estaba en el medio en una especie de lengua que entra dentro de la bahía de San Carlos y en ese momento bueno ahí nomás tiró la bomba Gómez le pegó, entró del otro lado Guadagnini le pegó con otra bomba pero cuando venía entrando le pegaron en el ala derecha el avión se inclinó esto ya contado por los ingleses pareció que iba a chocar contra el agua se enderezó largó su bomba y después impactó contra la fragata o sea que le pegó con la bomba y le pegó con el avión el avión se desintegró partió el mástil principal de la fragata y allí murió Luciano Guadagnini contra la antela y allí murió y allí murió y allí murió y allí murió atacando para la infla y allí murió y allí murió Gracias por ver el video.